Bueno, vamos con Jonathan Segura, quien es director provincial del Consejo Nacional Electoral en Chimborazo. Entendemos que el día de mañana, o mejor dicho, este 7 y 8, suspenden la entrega de certificados a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es la razón? Así es, es bueno informar que el miércoles 7 y jueves 8 de julio estaremos suspendiendo el área de recaudaciones y entrega de certificados. Esto se debe a una puesta a punto de un sistema de producción de los nuevos certificados y actualización de la base de datos que se va a dar a nivel nacional en las 24 provincias. Así que pedimos la comprensión de la ciudadanía, estaremos habilitando nuevamente el servicio, seguramente ya el viernes 9 y a partir del lunes 12 ya estarán entregando los certificados definitivos y habilitado también el sistema de recaudación acá en la delegación provincial. ¿Esto significa que ingresan ya el pago que tienen que hacer por no asistir a las divisiones? Así es, de las últimas elecciones, tanto primera y segunda vuelta del 2021, pues ya estarán habilitados para la recaudación y también la justificación. Ya con respecto, digamos, a la vacunación, ¿cuál es la participación que tiene el CNE? Como delegación provincial, como Consejo Nacional Electoral, venimos convirtiéndonos en un actor más de difusión. Estamos recorriendo las provincias, las parroquias, los cantones, los parques, los mercados, con nuestro personal técnico que viene informando. Somos un ente de difusión de este padrón de vacunación para que la ciudadanía pueda conocer y acudir oportunamente a la vacunación. ¿Las ciudadanas pueden cambiar ocasionalmente, digamos, en el lugar de vacunación? Sí, hay que aclarar que una cosa es el domicilio electoral y otra cosa es el lugar donde va a vacunarse. El ciudadano puede cambiarse en la página web o en el aplicativo móvil el lugar de vacunación de acuerdo a sus preferencias o a sus condiciones de trabajo. Esto no implica un cambio de domicilio electoral, son cosas muy distintas. Gracias. Gracias.